Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estamos a punto de empezar el especial Pacto de Silencio, que un poco cruza los rayos entre la pata de la oficina de patrimonio, conservación del patrimonio, patrimonio cultural, y la pata LGTBI del LIGO. Bueno, estamos hablando ahora mismo del Drag Race Spain. De posibilidades y deseos de Drag Race Spain, porque no sabemos todavía nada. Como ya hablábamos el domingo pasado, se han confirmado muy poquitas cosas, muy poquitas informaciones. Yo creo sinceramente que lo van a hacer muy bien. A pesar de que los Javis pueden caer regular, porque caen regular. A veces caen regular, o a veces a alguna persona le cae regular. Pero creo que a nivel de guión, a nivel de faranduleo y de fantasía española, creo que lo trabajan muy bien. Yo espero, y como nos decían también en el, y digo yo, el domingo pasado muchos espectadores, espero que se lo traigan un poquito para acá. Ya que es el Drag Race Spain, que no sea una copia de toda la cultura idiosincrasia yankee, que haya mucho de eso, porque el formato es eso, pero que haya... Bueno, lo estábamos comentando ahora antes de entrar en abierto, pues unos lip-syncs copleros perfectamente. O si hacen la prueba de Eurovisión que hicieron en el UK, que sea la prueba de Eurovisión de números de divazas españolas Eurovisión, véase Soraya a la noche de Spat a mí, o el Eres tú de Mocedades, coño. Sí, a ver, yo creo que si hacen un... O sea, no tiene sentido hacer un Drag Race, digamos, por países si no mete peculiaridad. O sea, es cierto que el de Canadá, bueno, sí tiene su... O sea, quizás no era, era quizás el drama cercano a Estados Unidos, ¿no? De los que se han hecho, ve también por la cercanía geográfica, ¿no? Pero siempre meten cosas... En el de UK se ve por la cuestión de la reina, la corona, o sea... Sí, el de UK era muy, muy británico, mucho, mucho, mucho. Sí, yo el de Alemania no lo he visto, la verdad, o sea... De ese no puedo hablar, pero... Bueno, y acercándolo un poco al tema que tenemos esta tarde, estábamos también elucubrando con la posibilidad de que alguna prueba concerniente a atuendo, a vestuario, pudiese ser muy semanas antero. Trayéndonos un poco a nosotros, podríamos ver por ahí unas mantillas... Yo creo que más que semanas antero, se irían un poco a folclore, tanto lo que se conoce por español, que viene a ser el traje de Sevilla, ¿no? De flamenca. Sí. O a lo mejor, pues yo qué sé, de vasca, ¿no? Si cogen a uno de Cataluña o tal, pues harán un poquillo así como de rollo, a lo mejor, politiqueo, así de broma o tal. Pero yo creo que Semana Santero, no sé que sea una muy, muy, muy andaluza, como por ejemplo la Belial o alguna así, Carlos Carvento... ¡Ay! ¿Alguien tiene informaciones? No, a ver, no. Si yo estoy desquitado... Mira, si te digo la verdad, me quedé en la temporada 10 o 11. O sea, me van a quitar el carnet de maricón, porque de verdad que estoy... Como te pierde Eurovisión este año, como te pierde Eurovisión este año, te lo quitan. Estoy cero Eurovisivo, lo siento. Me vais a quitar el carnet de maricón. Madre mía. Estás medio borrado. Estás medio borrado ya. El apellido ya se está borrado. Sorry. Pues yo sí que veo... Esto ya es deseo personal, ¿eh? Pero yo sí que veo por ahí un mantilla... Bueno, recordemos, alguna de las canarias va a entrar. Seguro, 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 pero seguro. Sí. Y recordemos que hubo como mucha polémica hace muy, muy poco en Tenerife. ¿Fue en Tenerife o en Las Palmas? No me acuerdo. Con la reina de... En Tenerife, creo. En Tenerife. La reina del carnaval llevaba una performance, un atuendo performántico muy semanas antero. O sea, tantísimo como que era una virgen inspirada en una virgen de un paso con su trono y todo. El drag save last, si no me equivoco. Claro. Pero está... Creo que está casi confirmado que Drag Vulcano participa, ¿no? No... Confirmado no hay nada, pero... Sí, pero bueno, en los teasers y estas cosas que han hecho... Tal... Vamos, que sí. Que Drag Vulcano. Lo que pasa es que no está... Drag Vulcano era el que iba a vestir de Franco. Uy, se me ha ido a mí la pinza, me lo estoy inventando. Es que había uno que iba a vestir de Franco que me parecía maravilloso. Qué estupendo. Por favor, que participes. ¿No acordáis de eso? A mí me quiere sonar. No se me viene la imagen ahora a la cabeza, pero el concepto me viene sonando. Yo a ese nivel no llego. Bueno, igual podemos ir empezando ya, ¿no? Hay unas cuantas personillas esperando, ¿no? A ver, yo presento... Un momento. Yo presentaba... Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. No pasa nada. No vamos a decir nada del otro mundo. Vale. Que para quien no sepa qué está pasando, nuestro realizador nos está hablando por audio. Por eso nosotros de repente estamos contestando a alguien que vosotros no escucháis. No estamos locos. No os preocupéis. Bueno, pues... Carlos, si quieres dar paso ya. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la oficina. Hoy, esta tarde, cuando son las 19 y 11 en Roqueta, iniciamos la retransmisión del especial Pacto de Silencio, de los cofrades y los LGTBI. Soy Juan Miguel de Ano, historiador, investigador del patrimonio y desde hace unas semanas colaborador en la oficina y me acompaña Rubén. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. También son las 19.12 ya en Madrid. No es que vayamos con un minuto de adelanto, sino que ha pasado un minuto mientras hablaba Juan. Nada, lo que viene siendo el paso del tiempo. Yo soy Rubén Frías, actor, comunicador y presento y me hago responsable del área LGTBIQ, o como nos gusta llamarlo también en la oficina Transmaricabollo o Transmaribollero, de la oficina Producciones Culturales. Presento todos los meses el Digo mensual y los domingos que no hay Digo, pues el Digo Yo, que es un espacio un poco más petardo, más mamarracho, de resistencia pop Transmaricabollo. Y por eso, precisamente, desde la oficina se nos ocurrió cruzar rayos, como los cazafantasmas, entre el área de patrimonio cultural y el área Transmaribollera. ¿Por qué? Porque hay enjundia. Hay enjundia para ello. Sí, efectivamente, nos acompañan hoy para hablar de estas intersecciones, ¿no?, entre el mariconeo, entre la Semana Santa, entre el locofradiero, ¿no? Un poco este mundo a veces silencioso, a veces muy evidente también. Nos acompañan Miguel Fuegos, no sé si tenemos la imagen, bueno, lo vamos presentando ya. Es granaino del Albaicín, si no me equivoco, estudia confección y moda y, además, está en la escuela de flamenco y ha trabajado como modelo, que no viene de más a hacerle un poco de publicidad. Nos acompaña también Fran Hernández, que es de Adra, provincia de Almería, que es rociero, de la hermandad de Rocío, de Elegido y que, además, trabaja en el mundo de la hostelería. Tenemos también, vamos a tener con nosotros esta tarde también a Darío García, malagueño, de Ignate, en concreto, en la exarquía, la comarca, para quien no se sitúe mucho, la comarca más al este de la provincia de Málaga, Vélez Málaga, Nerja, Frigiliana, etcétera, pues uno de esos pueblos es Ignate, que es donde nuestro querido Darío, estudiante de filología hispánica, en Salamanca, y también vamos a tener con nosotros Arturo Pazos, es graduado en Bellas Artes, muy vinculado a Sevilla, y, aunque él, es de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Aprovecho también, perdón, antes de ir a un paso, ahí los tenemos a todos. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Aprovecho también para recordar que el chat de Twitch está abierto para todas las consideraciones que nos quedáis haciendo. Juanmi también tiene algunos testimonios a punto de que le han ido llegando los días y que va a ir introduciendo y que podéis comentar y preguntar lo que queráis a través del chat de Twitch, que, por cierto, ya veis ahí nuestro colaborador de todos los domingos, Flaganagan McPhee, que nos acaba de dar un saludo. Aunque ponga hola, cariño, ahora te escucho, es para todos. Sí. Bueno, antes de empezar, queremos dejar claro que este programa, porque nos han llegado algunos comentarios, no es ningún tipo de pinkwashing hacia la iglesia para decir, mira, también hay maricones en la iglesia que están tan agusticos ni tampoco un blanqueamiento de lo que a veces ocurre dentro del mundo de las hermandades para decir, mira qué bien, mira qué bien, todo chupi guay, todo funciona bien. Más bien es un poco para poner el foco en justo lo contrario, en un tema del que muchas veces no se habla, se silencia o hay cierto, también autorrepresión, pero realmente quien conoce el mundo de las cofradías pues sabe que muchas veces la heterosexualidad o cis heterosexualidad pues es la excepción, vemos representación del colectivo pues desde vestidores, bordadores, floristas, pasando también por penitentes, costaleros y hasta algunos hermanos mayores normalmente no visibilizados, porque otra cuestión es que lo sean y tengan visibilidad. Otra cuestión de la que no se habla en este mundo no es un poco del amor entre personas del mismo sexo ni mucho menos de cualquier cosa parecida al matrimonio entre ellas que está evidentemente vetada por parte por parte de la iglesia hay que tener una cosa en cuenta y es que estas personas existen pero muchas veces se impone lo que se practica o se practicaba en el ejército estadounidense de don't ask don't tell no lo pregunte no lo diga puede ser gay en la cofradía estar tan agustico ser hermano mayor de la directiva y tal pero que nadie se entere puedes tener pareja hacer lo que quieras con ella pero que nadie se entere y así va rulando y así pues van funcionando muchas muchas hermandades no es una realidad que dentro se conoce y que muchas veces pues nos preguntamos si también la conoce la propia iglesia el propio obispado sería de ciegos negar y de sordos que desde el obispado se desconoce esta realidad pero como decimos pues se procura no hablar del tema por eso se habla y hablamos y titulamos este programa Pasto de Silencio porque mientras no lo hablas todo bien mientras no lo dices todo bien mientras no lo preguntas todo bien y nadie te va a preguntar muchas veces son temas de la vida privada pero se trata de un acuerdo tácito pero un acuerdo desigual en el que evidentemente quien tiene las de perder pues siempre el maricón porque hay veces que ese pacto se rompe y de hecho pues tenemos noticias por ejemplo de en 2016 de un unubense de la hermandad del rocío de emigrantes de huelva que decía presenta a su hermano mayor y se le negó por parte del obispado señalando que estaba casado con otro hombre por lo civil en este caso sí hay problema porque está visibilizado antes no lo había para colmo en 2015 un año anterior en el pueblo sevillano de Villanueva del río y mina otro hombre casado con otro hombre y quiso presentarse igualmente hermano mayor de una hermandad de una cofrería de su pueblo y también lo vetaron no pudo ser para colmo se daba el caso de que ya había sido hermano mayor unos años antes sin estar visibilizado por tanto evidenciamos que existe un pacto de silencio bueno mientras está en el armario no pasa nada mientras no lo digan no pasa nada pero si lo dice si levantas la manita pues la realidad te sobrepasará este es un poco el marco porque además los obispados en sus normas establecen y se aplica a rajatabla cuando quiere aplicarse que las personas que sean hermanos mayores tienen que llevar una vida cristiana en lo personal en lo familiar en lo social parece que amar a otra persona de tener un sexo no fue una parte de la vida cristiana y por tanto pues eso ocurre y es un poco la misma política que se aplica por ejemplo a los divorciados que tampoco pueden ser hermanos mayores siempre y cuando ese divorcio se haya visibilizado y este es el marco digamos este es el marco en el que se mueven las personas LGTB en el mundo cofrade dentro pues habrá momentos de visibilidad habrá momentos de expresión artística que lo habrá y los trataremos que son fundamentales habrá momentos de buen trato de tolerancia de armonía pero el marco superior del que nos movemos es ese ¿no? es un marco hostil o cuanto menos armarizante ¿no? sí de permanecer en el armario dentro de para estas personas ¿no? del colectivo pero como digo en este marco sobre este marco las personas trabajan existen están en las cofradías están trabajando ¿no? y eso es un poco lo que traemos hoy lo que traemos hoy a la oficina ¿no? para dar voz a los que muchas veces no tienen voz y para hablar de un tema pues que rara vez se hable rara vez se da voz ¿no? salvo cuando hay algún tipo de polémica como en este caso vamos a empezar con precisamente con nuestros invitados con Miguel creo que habíamos acordado que empezamos con Miguel ¿verdad? sí bueno lo teníamos ahí sí no lo teníamos muy claro pero ya que lo has lanzado comenzamos con muy buenas tardes Miguel ¿cómo estás? buena muy bien ¿y tú? estupendamente estamos todos muy bien y el que no que no lo diga bueno pues después de este speech que me he marcado pues empezamos con Miguel Fuego repetimos Granadino del Albaicín confirmamos del Albaicín ¿verdad? bueno del centro realmente he vivido casi por todos los barrios y llevo ya en Granada 10 años yo realmente no nací aquí pero vamos me siento de aquí y una persona no es de donde nace sino de donde pase ¿no? entonces yo de aquí del centro bueno pues Miguel es una persona que no hay personas que nacen en el mundo cofrade y que en el ambiente familiar muchas veces lo sabemos y se dan cuenta de su condición ¿no? por llamarlo así un poco creciendo ¿no? y entra un poco en conflicto en el caso de Miguel no es cofrade de pequeño su familia no no lo es o no no lo es todo lo que podría serlo sino que Miguel tú entras un poco en contacto con el mundo cofrade en más avanzada de edad ¿no? en unos años recientes bueno yo mi familia a ver es una familia pues normal y corriente ¿no? y no es muy católica tampoco es católica pero no muy practicante y lo cofrade siempre viene a ser como de algo muy familiar muy de que se como se va heredando ¿no? como a lo mejor una tradición va salvándole distancias ¿no? de cuando no sé de un equipo de fútbol o yo lo comparo también en Valencia como por ejemplo los que son de una falla ¿no? eso como que se es muy de familia ¿no? entonces mi familia pues nunca hemos tenido esa tradición porque mi padre por el trabajo pues hemos viajado mucho y tal no somos de Andalucía yo me crié en Andalucía bueno el sur de España y yo me he criado aquí y no nunca nunca hemos nunca hemos tenido esa tradición ¿no? aparte de que no somos no tienen un católicismo sacerba entonces ¿qué pasa? que yo a mí siempre el folclore me ha interesado muchísimo y desde hace unos años así pues visitando las cuevas de Sacromonte y la abadía y todo pues fui a ver a la Virgen y como que tuve una especie de llamada ¿no? como de nunca me había pasado me gustaban estéticamente lo que es las vírgenes y tal pero viendo a esa en concreto pues como que como que sentí algo ¿no? entonces a partir de ahí pues me interesé mucho más por la Semana Santa ¿no? yo había visto procesiones y tal pero de forma muy folclórica mis padres me habían llevado y había visto la Semana Santa de Ronda la de Cuenca la de Mala la de Alicante pero nunca habíamos formado parte de eso entonces yo ahora mismo me estoy acercando progresivamente y de hecho estoy intentando entrar en la en la cofradía de los gitanos porque bueno yo bailo flamenco desde hace varios años y y no sé me es una cofradía que a mí me gusta mucho que vamos que me siento de vale y entonces digamos en este acercamiento que estás teniendo hacia el mundo hacia el mundo cofrade un poco ¿crees que hay algún tipo de problema no sé si particularmente en Granada o en general en España entre ser cofrade y del colectivo ¿ve algún tipo de que pueda haber algún problema? pero en plan en mi caso concreto sí lo que tú hayas observado digamos de tu experiencia a ver yo es que realmente voy a entrar ahí no está muy claro ¿no? pero por por conocidos y tal porque como he dicho para entrar en una cofradía y en una hermandad no puedes llegar y decir quiero entrar que poder puedes ¿no? pero que no vas a participar de lo que es estar los actos oficiales o no oficiales vas a estar allí vas a llegar y no vas a conocer a nadie o de eso disfrutas cuando conoces a la gente ¿no? entonces yo creo que por lo que me han comentado no en principio no pero bueno ya os contaré cuando hagamos el el twitch número 30 versión pasto de silencio pues ya diré pues me va muy bien en la hermandad o no sé y un poco la relación que hay entre cofrades que existen del colectivo ¿cómo lo ves? de los que yo conozco o sea yo realmente voy a hablar claro como yo ahora mismo no estoy en ninguna hermandad yo hablo desde la experiencia de gente que conozco porque yo me muevo mucho por el ambiente vivo en Granada hace muchos años entonces conozco muchos maricones capellitas y muchos cofrades la relación en plan o sea me has preguntado la relación entre ellos ¿cómo ves que es la relación entre si hay algún tipo de buenas relaciones de solidaridad o cuál es la relación que tú has pues mira en mi clase hay varios gay bueno en mi clase son todos gays porque claro estudio moda ¿no? quiero decir hay dos cofrades ¿no? y hablando con ellos pues siempre salen estos temas pero bueno a colación del directo que iba a hacer estuve comentándoselo y tal y me dijeron que voy a romper una lanza a favor de las cofradías y tal son bastante abiertos de mente de lo que yo esperaba y de lo que yo pensaba yo con la gente con la que había hablado me habían dado a entender de que no lo eran tanto y ellos en concreto sí que me han dicho que sí uno es de de la hermana de Rocío y también una de penitencia de Guadín y el otro está en en otra de aquí de Granada de penitencia y me habla de que que son cosas que que incluso se hablan en plan de que cuando me lo cuento yo me quedo un poco flipando porque ya os digo a mí me han hablado muchas veces de que no se puede decir tal cosa o tal y en cambio pues sí que sí que lo han comentado y no sé sin embargo sí que perdonad intervengo sí que se observa como una especie de desfase o de bloqueo cuando también va por hermandades y va por ciudades no funcionarán todas igual imagino porque son comunidades claro son comunidades entonces puede haber comunidades más conservadoras comunidades más abiertas yo por ejemplo que me quiero meter en la de los gitanos pues no sé cómo serán allí porque también tengo entendido que en el mundo del flamenco hay una especie de lo que has comentado tú antes del Don't Ask Don't Tell depende en qué contextos del flamenco los que son más arcaicos los que son más cerrados los que son más no sé si me explico pero tampoco quiero quiero medir mis palabras ¿no? pero hay veces que los bailarines que también es un sitio donde pues no es un ambiente tan hostil ¿no? entonces hay muchos bailarines homosexuales ¿no? y bailadores hay sitios donde vas a bailar que tampoco puedes mariconear por así decirlo ¿no? entonces la cofradía de los gitanos al estar tan emparentada con las cuevas y tal a lo mejor es que no lo sé no te puedo decir porque ¿qué hace que una cofradía sea más cerrada? a lo mejor una que tenga más dinero aquí en Granada es que no lo sé o la más antigua es que yo creo que por lo general aquí en Granada son bastante abiertas por lo que me he contado quizá el desfase desde lo que he podido observar desde fuera se encuentre más entre lo que piensan y lo que hablan los hermanos y las hermanas entre ellas y la la jerarquía eclesiástica que a la que están adscritos obispados arzobispados que tienen una guerra abierta clarísima contra el colectivo transmaribollero y clara y sangrante y sin embargo esas cofradías como organización están adscritas a esa diócesis pero las personas que las forman de manera general y depende de cada una de esas comunidades pueden no comulgar vale el término perfectamente que nos viene estupendamente el término con ello pueden no comulgar con esas con esa norma eclesiástica pero sin embargo se someten a ella porque pertenecen a una cofradía que está dentro de esa diócesis en cuanto a organigrama y ahí está el desfase y ahí está el conflicto a mí lo que me han comentado es que eso era una cosa que sí que pasaba antiguamente en los años 80 y antiguamente sí que se les ponía problemas pero como tú bien dices las cofradías son mucho también de folclore entonces hay gente que al no tener tanta fe como que lo desliga un poco o gente que simplemente es respetuosa que dice yo voy a ella a pasármelo bien o porque tengo mucha fe pero no me meto en la vida de los demás lo mismo que a una persona no le pregunto persona que se entiende claro heterosexual no le pregunto con quién está a una persona homosexual tampoco claro no estás dando esa visibilidad que queremos dar porque estamos en la época de dar visibilidad no pero sí que te doy la razón en que yo creo que cuando ha habido problemas y movidillas y tal vienen por la parte episcopal por aservispados y por por quien controla la diócesis a nivel orgánico claro pues si os parece vamos a continuar dando voces al resto de invitados porque así podemos contrastar y el debate se va a ir enriqueciendo yo quiero dar paso bueno ya lo veis ahí en pantalla quiero dar paso a nuestro malareño Darío García muy buenas tardes ¿qué tal? hola buenas un placer estar aquí representando a mi provincia a Málaga y nada es como mis Málaga cofra de maricón básicamente básicamente me siento así vale si la banda no te la has puesto para que no se arrugue pero la tienes por ahí estará sobre lo que estamos hablando bueno si quieres coger el hilo en este último tema porque se han abierto varias líneas varios subtemas desde tu experiencia desde tu observación experiencia propia y lo que has observado a lo mejor desde fuera o estando ya en una cofradía ¿qué opinas o qué has observado con respecto a ese desfase quizá entre lo que la guerra abierta que tiene la jerarquía católica contra el colectivo transmaribollero y lo que se vive realmente a nivel hermano con hermana en una cofradía en el día a día pues yo creo que como bien habéis dicho anteriormente depende de la provincia pero creo por experiencia porque conozco también mucha gente de Granada que Granada sí es un poquito más conservadora en contraposición por ejemplo a Málaga o por ejemplo también a Sevilla yo conozco mucha gente por ejemplo de Cádiz o de Huelva la Huelva la Huelva más por ejemplo Hinojos o más rociera que pega más a Sevilla la veo muchísimo más abierta o más normalizada que Granada no sé por qué la verdad yo creo que allí porque creo que Sevilla era la que tiene más homosexuales por habitante o algo así no me acuerdo bien no sé la verdad yo creo que está más normalizado en cofradías no solo en cofradías sino en el en el ambiente no sé y en Málaga también se ve muy normalizado yo creo que es porque son hermandades de gloria a lo mejor y hay un ambiente un poco más festivo que no es una hermandad de Semana Santa que es más de luto más de pena más de puede ser puede ser eso ya que lo que habéis dicho el año 60 70 80 le dio mucho bombo al el turismo del serrociero a la Macarena que son hermandades más eso más felices por así decirlo más de jolgorio típicamente andaluz y pues yo creo que eso también reavivó mucho ese de sí o sea esa 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 abertura yo por ejemplo conozco a gente sobre todo mayores que forman parte del colectivo y me contaron experiencias de en el Rocío por ejemplo que siempre estaban abiertos o sea nunca fue discriminado ni nada y tenía a sus parejas obviamente sin casarse ni nada pero que perfectamente pues tenía su círculo su casa en el Rocío sus fiestas y estaban súper abiertos súper eso sin discriminación alguna y el ambiente un poco de un poco el ambiente maricofrade en Málaga como lo ve en este sentido digamos si ves si crees que un ambiente hostil o crees que un ambiente más positivo concretamente en Málaga o lo que tú hayas vivido personalmente o lo que tú puedas ver a tu alrededor yo la verdad tengo muy mala experiencia con la gente como yo lo llamo la gente maricofrade al menos la de Málaga tengo muy mala experiencia porque yo o sea yo tampoco empecé en la confraria de nacimiento ni tradición es más soy el único de mi familia que le gusta todo esto pero sí cuando me metí y tal conocí a gente vi mucha hipocresía mucha envidia sobre todo en la gente que aún no ha llegado a ser alguien en el mundo confrade no ha llegado a ser por ejemplo un gran bordador o un gran imaginero o un gran vestidor hay mucha competencia yo siempre yo siempre pongo como palabras para describir el ambiente maricofrade mucha hipocresía mucha envidia y no sé al menos lo que yo he vivido y bajo mi experiencia es cierto que también tengo por ejemplo mucha gente muchos amigos que vamos son lo mejor que me ha dado este mundo y son gofrades son cristianos practicantes pero claro lo digo de la experiencia más colectiva vale me vais a permitir que ya diga en el digo nos pasa mucho que de repente aparecen frases o términos que nos dan ganas de bordarlo en petit pois e ir poniéndolos por aquí y yo creo que maricofrade nos lo vamos a sacar bordarlo en oro ya que estamos hablando de semana santa por favor bueno es más complicado porque la aguja tiene que ser más gorda quiero decir hay que tener más y cuesta más efectivamente no tenemos mira con que casco estoy transmitiendo no tenemos presupuesto yo para el oro pero en cuanto se pueda en oro bordado maricofrade maricofrade con la frase de alicia ramos de a mi con el feminismo me basta y maricofrade una al lado de otra aquí o sea totalmente me parece perfecto la adoptamos ya maricofrade yo sí que a mi lo que me da la sensación ya no solamente escuchando sino con lo que yo he podido observar porque aunque yo personalmente sea agnóstico y abiertamente anticatólico sí que bueno tengo pasado y estoy en una en una cultura inserto y opero en una cultura que es judio cristiana me guste o no entonces observo y vivo y recibo sí recibo la deriva que en los 60 70 tenían los no tanto las bolleras pero sí las maricas en España en general del tardo franquismo de sí sí tú puedes ser mariquita de lo que tú quieras pero no lo digas o no hagas una bandera de ello o no hagas una causa de ello o no lo visibilices claro o sea no tenga que estar todo el rato con él y yo soy marico yo soy marico porque nos puede traer algún problema o te puede traer algún problema ten cuidado ¿lo veis así? totalmente quitando ciertos círculos en donde la libertad esa se puede eso liberar por ejemplo en Málaga se ve mucho que la gente no dice nada se llega por ejemplo está en la cofradía y eso se guarda pero cuando va Torremolino se pone la peluca los tacones se saca la pluma y lo vive lo vive mucho y eso por ejemplo como dije antes mi amigo que es ya mayor una persona mayor creo que tiene 50 años aproximadamente pues me contó experiencia en el rocío de esa misma de que en su casa con sus amigos con sus círculos sí se expresaba sí se besaban sí sí se decían cosas pero después ya cuando iba la ermita o cuando iba con otra gente de otra hermandad de otros lugares ahí ya sí se se ocultaban por así decirlo que se retraían un poco más en las expresiones de afecto que constituían su día a día no sé Juanmi si quieres introducir a Fran el siguiente participante porque hablando claro hablando del rocío pues tenemos aquí a Fran el rociero desde hace bastantes años que nos puede hablar un poco de este mundo y de cómo él ve la cuestión hay veces muchas veces que lo cofrada se asocia a los semanas anteros a la pasión porque es una parte fundamental pero el mundo de hermandades también el mundo de hermandades de gloria el mundo de rocío es casi bueno el mundo de gloria pero además es un mundo aparte particularmente con el sistema de hermandades filiales y de un foco vocacional perdón devocional es muy claro como es el rocío en Almonte así que bueno no sé cómo verás tú este panorama Fran bueno pues muy buenas lo primero y muchas gracias por la invitación y a ver desde mi punto de vista primero también voy a decir una cosa si es verdad que soy rociero pero como digo soy rociero y por padre por la gracia de Dios como tengo puesta en prácticamente tormentas sociales y si es verdad coincido con lo que decía Santo Miguel en muchos de los puntos sobre todo en ese de trasfondo que sí que es verdad que no nos dejan digamos a las personas homosexuales alcanzar esos rangos digamos de la jerarquía de una hermandad como son los cargos digamos de gobierno de la junta de gobierno yo en mi caso personal sí que es verdad que llevo bastantes años los últimos dos o tres años por tema laboral pues he tenido que desligarme quizás un poquito pero llevo bastantes años desde hace por lo menos más de 15 años colaborando muy estrechamente yo empecé a colaborar con la parroquia de mi barrio en el año 2003 vi como llegó el Cristo resucitado a mi barrio yo soy de puente de Río Nadra una barriada y vamos que he formado parte incluso de muchas de las tomas de decisión que sí que es verdad que en muchos de los aspectos digamos en el consejo parroquial en el consejo de nuestras hermandades y demás y de alguna forma si veo ese yo por ejemplo nunca he tenido he tenido ese estigma de tener que ocultarle o nunca me he querido ocultar digamos de decir a ver evidentemente no he llevado un letrero en la frente que diga soy homosexual soy maricón al contrario pero no he tenido ningún reparo en ocultarlo cuando he tenido pareja y he ido pues con mi pareja y sí que es verdad que quizás pues me haya impedido en cierto modo alcanzar pues algunos otros objetivos que dentro de una hermandad pues a veces tenemos que es como pues formar alguna vocalía o algún o algún puesto Sí digamos que ¿y cómo verías digamos la postura de la jerarquía? Digamos ¿crees que se están dando algunos pasos o tal o crees que porque hay veces que suena un poco la flauta pero no suena ¿no? ¿cómo ves la cuestión? ¿cómo ves la jerarquía que otra de las líneas que ha salido? Bueno tenemos perdón Es más desde hace unos años cuando fue y ha sido el Papa Francisco perdón esa frase tan célebre digamos que se convirtió en su inicio pontificado de quién soy yo para juzgar a una persona a mí la verdad es que me llamó mucho me dijo oye este Papa distinto digamos hay muchos sacerdotes que sí que es verdad que vamos que incluso te apoyan te animan y te invitan a participar más activamente yo por ejemplo yo por ejemplo los sacerdotes la gran mayoría de sacerdotes que yo conozco y aquí de la diócesis pues no puedo tener ninguna queja con respecto a la homosexualidad al contrario evidentemente no voy a hacer nombres pero algunos de otros incluso se han manifestado a favor de incluso impartir alguna bendición homosexual y alguna unión aprobada por la iglesia católica por lo tanto sí que es verdad que incluso por parte de sacerdotes de esa jerarquía eclesiástica no los veo tan tan cerrados a veces pero sí que es verdad que aunque parecen que se van dando ciertos pasos en favor y en adelante falta todavía muchísimo por hacer porque siguen como dándole la espalda al colectivo homosexual dentro de la iglesia y de no tanto quizás de las hermandades porque sí que es verdad que como apuntabais son un poquito más abiertas yo creo que al ser más populares pues a fin de cuentas que quieras o no tienes que adaptarte a los tiempos de una forma u otra porque si no nos damos cuenta que lo que vas a conseguir es ir perdiendo y no vas a conseguir esa gente y quieras que no somos muchas las personas homosexuales que estamos dentro de las hermandades que somos cosprades que somos capillitas rocieros etcétera etcétera entonces yo pienso que también eso ha ayudado a adaptarse a los tiempos que esto y que les ha obligado en cierto modo a decir vale pues vamos a ser más tolerantes en este aspecto hay de aquel como hemos estado observando hay de aquel sacerdote que se atreva y lo sabido como bien apuntaba Fran a bendecir uniones entre personas del mismo sexo que los haya habido significa que no hayan sido muy valientes al hacerlo porque les va a caer la del pulpo yo personalmente al Papa Francisco me gusta llamarlo el Papa Ricky Martin porque es un pasito para adelante y otro para atrás porque efectivamente dijo esas esas declaraciones al inicio de su bueno mandato de su pontificado efectivamente y recientemente ha tenido otras en el sentido contrario por eso me gusta llamarlo el Papa Ricky Martin un pasito para adelante y otro para atrás yo creo que estamos mezclando perdón creo que estamos mezclando ya a ver que tiene que tiene mucho que ver ¿no? pero el tema cofradía viene relacionado con la iglesia como como institución local y luego ya a nivel archidiócesis o diócesis y luego ya o sea estamos mezclando ya creo que que viene viene a cuenta ¿no? pero yo creo que lo que diga el Papa hay gente que se la pela porque la iglesia es un espectro de pensamiento tan amplio o sea está desde la gente más rancia del Opus Dei hasta los franciscanos jesuitas que son más abiertos yo también conozco algún sacerdote aquí de Granada que bueno es que es homosexual o que es muy abierto de mente con estos temas y tal y no sé yo también rompo a favor de la iglesia hay que dejar que que poco a poco vayan recapacitando y ¿sabes? en plan las cosas no pueden pasar de un día a otro en plan de cambio mi forma de pensar y tal vamos ese es mi punto de vista ahí te voy a te voy a revertir un poco Miguel con tu permiso sin quitarte las razones evidentemente porque las tienes también pero decías que poco a poco desde mi punto de vista sí que es verdad que y te lo digo yo he estado estuve durante tres años en el preseminario de aquí de la iglesia así digamos que estoy estudiando casi para ser sacerdote y yo mi opinión es que evidentemente vale si todo va paso a paso poquito a poco pero creo que la iglesia lleva ya bastantes años de que debería de haberse puesto un poco más no vamos a decir el término modernizarse porque evidentemente la iglesia no se debe de modernizar al contrario la iglesia se supone que debe de de mantener una serie de valores y una serie de hechos históricos y demás pero lo que sí debe de hacer es abrirse a la sociedad para mí yo siempre lo digo y vamos a ver la iglesia como tal ya no solo institución lo que predica mucho la igualdad predica mucho el respeto a los demás y demás pero realmente desde mi punto de vista hay que hacer que no lo cumple y no predica con el ejemplo evidentemente porque yo como digo siempre digo el mismo argumento Jesucristo nos dijo amados los unos a los otros como yo de amados no dijo explícitamente tampoco oye esta forma de la otra como nos lo dice o nos lo adoctrina la jerarquía bueno es que realmente una cosa es la biblia bueno que tú lo sabrás no voy a ser yo quien te lo explique evidentemente pero una cosa es la biblia que es la sagrada escritura otra cosa es el como se interpreta no entonces cada uno interpreta o depende del momento histórico que estamos por interpretar de una manera y otra por eso también tenemos un catecismo para tener una doctrina y unos valores por los que guiarnos la gente cristiana en ese sentido perdóname es que si no se me va el comentario porque justo acaba de hacer un comentario en el chat indicando pero es que los valores de Jesús al hilo de lo que acaba de decir Miguel eran mucho más avanzados que los de la iglesia católica actual si Jesús era comunista o sea precisamente ha comentado también Juanfra que es otro colaborador también de la oficina y que la iglesia anglicana por ejemplo nos lleva años luz depende de esa interpretación y ha comentado también Zombeatz aquí no sé como se diga aquí no sé hablar de túnica pues nos da bien a presentar bueno a dar paso al siguiente invitado que lo tenemos esperando a Arturo Pazos porque Arturo Pazos nos va a hablar sobre todo de la vertiente artística de la expresión de la Semana Santa como expresión cultural porque además hiciste Arturo tu trabajo fin de grado fin de carrera un poco de la Semana Santa y el mundo contemporáneo desde el punto de vista artístico sí bueno yo yo he estudiado Bellas Artes y mi trabajo de 100 grado pues está relacionado un poco sobre el mundo religioso popular andaluz cómo influyen a los artistas contemporáneos andaluces porque tenemos muchos ejemplos como por ejemplo Ricardo Pueyo que al fin y al cabo el imaginario religioso folclórico andaluz es su principal base de inspiración ¿no? yo Ali lo de lo que estamos hablando yo siempre quiero decir de que al fin y al cabo en la iglesia y sobre todo en el mundo andaluz porque yo no puedo hablar generalmente del resto del territorio español porque no no conozco el mundo cofrado del resto del territorio español pero sí tenemos que tener claro que el mundo andaluz siempre ha sido más abierto en muchos sentidos ¿no? al fin y al cabo siempre hemos sido un pueblo bastante oprimido por por el resto de comunidades autónomas y siempre hemos sido un pueblo bastante abierto dentro de unos cánones en el mundo cofrade yo creo que podemos destacar principalmente una figura LGTB que revolucionó todo ¿no? sobre todo en mi zona que es la Baja Andalucía Cádiz Huelva Sevilla que es Juan Manuel Rodríguez Ojeda yo creo que si la figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda no podemos entender la escética cofrade que tenemos actualmente al fin y al cabo ha sido como el gran icono LGTB que tenemos de precedente los andaluces pero como ya les estuve comentando a los compañeros en una reunión que tuvimos previa a esto yo en libros de antropología que tuve que estar leyendo para mi trabajo de fin de carrera hay libros que recogen escritos de principios de los años 30 antes de la guerra civil que ya se nombra la figura del mariquita cofrade ¿no? que es el encargado de pues del cuidado del culto del cuidado de las flores del cuidado de que las imágenes estuvieran decentes y yo creo que al fin y al cabo es algo que tenemos que poner en valor ¿no? que en textos que casi van a cumplir ya 100 años ¿no? estamos en 2021 1930 nos queda nueve añitos para que cumplan 100 años que ya los recortes periodísticos de la época ya se menciona esta figura ¿no? no sé si es el libro de Eugenio Noel o el de Manuel Chávez Nogales no sé exactamente ahora mismo porque no me acuerdo hace tiempo que lo leí pero me parece un poco curioso ¿no? porque además se nombra la figura del mariquita de una hermandad en concreto que es la de San Bernardo de Sevilla a todo esto que se me ha presentado se me han presentado como que puedo hablar desde Sevilla yo he vivido la vida cofrade de Sevilla porque al fin y al cabo mis años de estudio los he vivido allí y esos grandes amigos cofrades en Sevilla pero me considero más cofrade de mi ciudad que de Sevilla y yo no puedo hablar por los sevillanos porque no me siento con esta potestad pero en general yo lo que he vivido en el mundo cofrade ya quitándome un poco del arte mis grandes amigos mis mejores amigos me lo ha dado el mundo cofrade y son todos abiertamente homosexuales tengo amigos en cofrades de mi pueblo incluso que estéticamente son mucho más evidentes que pueden ser otros cofrades que a lo mejor puedan dar más el callo de pasar de vida hetero y son miembros de juntas de gobierno son miembros de juntas de gobierno y no han tenido ningún problema tengo mis amigos que se pintan las uñas se maquillan como una puerta viven su estética como ellos quieren al fin y al cabo yo creo que es algo como se ha comentado antes de colectivos dependiendo de la zona yo puedo hablar de la Baja Andalucía que es mi zona y en general el mundo LGTB está bastante incluido en el mundo cofrade en la iglesia la jerarquía seguimos teniendo nuestros más y nuestros menos pero yo creo que al fin y al cabo como ha estado comentando Miguel es algo que necesita más tiempo porque tampoco podemos olvidar que la iglesia no es solo la Andalucía cofrade que en la iglesia hay muchos sectores que no son abiertamente pruebas LGTB los auriculares del chino han muerto pues se te escucha estupendamente o sea que tíralo a tomar por culo bueno del bazar que no queremos aquí tener microrracismo quería mandar un saludo a los chicos de Granada Visible el colectivo LGTBI Plus de Granada que nos están viendo en el que bueno voy a formar parte bueno ya estoy formando parte pero de manera un poco más oficial dentro de poco entonces les mandé el enlace y están algunos conectados ¿vale? Un saludo para Granada Visible por cierto tenemos más participaciones en el chat y de hecho está como de repente en ebullición Piperan nos indicaba que dónde está en esta actividad la L del LGTBI yo incluso iría un poquito más allá dónde está la T y mientras hablamos entre nosotros en el contenido de lo que estamos hablando ya lo lanzo para que aparezca dónde está la T dentro de las cofradías las personas trans ya sabemos dónde están a mí me gustaría abogar un poco por esto porque en Málaga mismo tenemos una vestidora que es trans no voy a nombrar tu nombre porque yo no quiero que cada uno vive su identidad como quiere y no soy nadie porque ni la conozco pero es una mujer trans y es una vestidora y no solo de su hermandad es de bastantes hermandades en Málaga yo creo que esto también es algo que debemos de dar una lanza a favor de que que sí que hay que separar a veces el mundo de locofrada y de la iglesia pero que incluso dentro del mundo de la iglesia tenemos huecos de esperanza tengo otra amiga que es trans de mi pueblo que vive activamente activamente vive las cofradías y su religiosidad porque además te podría decir que es ultracatólica y bueno ha tenido sus más sus menos ha tenido sus más sus menos pero yo no te puedo decir que ella te vaya a decir algo malo nunca de lo que vive como cofrade no sé si Darío quería decir algo porque me parecía que levanta la mano así ¿no? sí dale con respecto a la mujer vestidora trans de Málaga la conozco muy bien porque casualmente ella durante su transición estuvo vistiendo a la Virgen de mi pueblo y pues la verdad no la iba a contar porque obviamente no voy a decir nombre por respeto y tal pero me pareció muy fuerte cuando me enteré ya yo ya mayorcito adulto y tal porque le pasó que ella la vestía junto con otros amigos suyos también del pueblo que yo conozco y son ahora mismo amigos míos la vestía a la Virgen todo muy bien todo perfecto pero cambió el cura y este el cura que teníamos anteriormente era militar la verdad un poquito franquista y es que iba la procesión con la sotana llena de medallas militares encima también o sea algo un poquito para el pueblo y todo vamos fatal y hubo mucha controversia porque la echaron básicamente porque o sea vino el cura justamente cuando se estaba haciendo la transición de hombre a mujer y la echaron sin explicaciones diciéndole barbaridades como que había robado que había que había eso que había claro buscando la excusa básicamente que tardaba mucho en vestirla que encima había robado una salla cuando en realidad ella se llevó la salla la salla para quien no conozca es el vestido de la bíceps que está bordado normalmente y ella se la había llevado a su casa precisamente para abordársela para arreglarla y todo y la verdad cuando me lo contó mi amigo y ella no me lo dijo pero vamos que ya sabéis que yo sé de todo pero me me dolió mucho me sentí muy impotente la verdad encima he hablado con ella en persona hoy mismo he hablado con ella por redes sociales y me ha dicho perfectamente con esta palabra que la echan mucho de menos a la virgen de mi pueblo que le tiene mucho cariño y que quiere algún día volver a verla pero claro siempre está la duda del pueblo porque el pueblo de una forma u otra se sabe todo esto pero no sabe cómo va a reaccionar porque la chola el cura pero hay gente del pueblo las típicas mujeres de iglesia y tal no lo impidieron entonces ella tiene por así decirlo incertidumbre y miedo de volver solo aunque sea para verla para ver cómo está para retarle y casualmente la conozco y sé que todo lo que o sea sé su trabajo sé las vírgenes que viste la viste estupendamente está considerada como de las mejores que viste de Málaga y la verdad también sé que por ejemplo mucha gente del colectivo que conozco de Málaga se mete mucho por ella por eso por ser como por ser trans básicamente precisamente hablando de la bueno que yo o sea a mí la verdad que esta cosa me da muchísima pena y en contraposición a lo que ha contado antes no me acuerdo tu nombre perdóname de la chica trans que sí que está muy aceptada y tal yo en un debate que he tenido con mis amigos capillitas ¿qué pasaría si una persona trans que lleva toda la vida en la hermandad decides poneros que bueno un chico y lleva toda la vida en la hermandad porque normalmente pues te crías en la hermandad y tal decides transicionar y ese periodo de transición dura un año o un año y medio lo que sea ¿qué pasa si ha salido de Nazareno o de Costalero y ahora de repente quiere salir de Mantilla? ¿no? es una cosa que estábamos comentando a mí me han dicho pues bueno como sabéis pues no estoy metido dentro de la cofradía ni nada que en los estatutos de las cofradías pone que tiene que ser mujer entonces teóricamente si en el DNI pone que es mujer sí que la dejarían o sea eso también depende mucho de qué cofradía y de la gente de la cofradía y tal pero realmente en los estatutos o sea es una cosa que está un poco que no sabe está en un limbo ¿no? y no no sé desde el punto de vista de mis amigos ellos le tienen mucho respeto a lo que es el vestirse de Mantilla porque cuando te viste de Mantilla no hay que olvidar que estás llorando el luto de la Virgen María cuando se le muere el hijo ¿no? entonces vas llorando una pena y te vistes de negro y es una cosa que bueno para una mujer que se viste de Mantilla yo no lo siento de esa manera evidentemente pero bueno como que se le tiene mucho respeto y mi amigo Capillita incluso pues han hecho un comentario cuando han visto a una travesti con la Mantilla puesta o me han visto a mí mismo con una Mantilla de mi abuela como diciendo no eso no está bien porque no está respetando pero en cambio una mujer trans que sí que es mujer sí que o sea no les importaría a ellos en concreto entonces es una cosa que ¿sabes? también quiero hacer un pequeño apunte de que yo tampoco yo vivo mi fe porque ahora me parece que yo soy aquí la ultracatólica tampoco yo vivo mi fe de manera muy personal y ¿sabes? no tampoco eso ¿no? Álvaro Arturo Arturo lo he vuelto a hacer o sea llevaba una hora llevaba una hora sin hacerlo quiero un abrazo no te preocupes no te preocupes Arturo que haya estudiado la palabra a lo que refería Miguel ¿no? al fin y al cabo yo creo que lo de vestirse de mantilla en una cofradía más comúnmente es de vuestra zona la Baja Andalucía de mantilla te vistes el jueves o el viernes santo y festividades religiosas extraordinarias o gloria y tal a lo que conté antes mi amiga siendo trans se ha vestido de mantilla y ha salido en el cortejo de una cofradía y todo el mundo verá y mi pueblo es un pueblo es un pueblo pero es un pueblo grande San Lupa tiene 70.000 habitantes que no es una que no es una ciudad pequeña bueno verá si es pequeña pero que no es que no es sí pero que es una ciudad que tiene entidad claro claro que tiene entidad y y allí es que allí es que estamos aceptados y no sé también creo que es un caso individual yo no voy a poder generalizar evidentemente porque habrá muchas mujeres trans que puedan estar en la misma situación evidentemente pero yo creo que también es un poco de cómo tú de cómo tú entres en los sitios no me refiero verá que voy a sonar mal ella siempre ha ido con mucho respeto a todos lados sobre todo las cosas religiosas porque ya te digo es más ferviente católica y yo creo que eso es lo que le ha dado más pie a la aceptación dentro de dentro del colectivo eclesiástico aún así aún así yo creo que es algo que que esto va a tener que estar evolucionando vamos podemos por ejemplo recordar a Carvento como comentamos el otro día que Carvento Carlos Carvento se visteó de mantilla me encanta por favor Carvento la amo y ahí subo haciendo su espectáculo otra vez su performance que él tiene una vida performática de por sí visteo de mantilla por las calles de Córdoba y yo creo que es algo de admirar es que al fin y al cabo es un mundo con mucha cantidad de gente y mucha gente con diversas opiniones pero esto yo confío de que va evolucionando de que esto va evolucionando Vale veo que Darío ha pedido la palabra pero aparte se nos había quedado algo colgado ¿no Juanmi? que tenías que Sí porque alguien ha planteado también la cuestión del aire la cuestión de las lesbianas y en este sentido nos da pie a lo que habíamos comentado porque todo programa pues tiene una preparación hay veces que veis que los participantes se refieren el otro día el otro día se refiere a una reunión que tuvimos previa pues que lógicamente esto aparte de las dos orillas que echaremos aquí pues tiene una preparación previa tal y yo no sé el resto de programas que estén en la oficina pero particularmente en este hay mucha gente que ha dicho no no quiero participar o no puedo participar o sea yo creo que en otros programas pues tú invitas a alguien y está encantadísimo en este caso no y eso por mucho que queramos hablar de casos excepcionales de cosas que funcionan bien es una evidencia tengo algunos testimonios que voy a ir leyendo de gente que ha dicho no no voy a decir nombre ni tal pero bueno por ejemplo uno me comenta el problema no es no querer participar es que es un tema que no se suele hablar todo el mundo lo acepta pero mejor calladito pues en la práctica no es así el especial perdón se llama pacto de silencio no es no es por nada en la práctica no es así y más en Andalucía en tal en este caso es de Granada en Granada ya como digo en mi caso bueno dice que que ser cofrade y maricón no me ha traído nada bueno la cruz que yo tengo que cargar no es chica el bullying a mi edad es una realidad y este hombre pues tiene ya una edad bueno una edad tampoco vamos a decir la edad y si comenta que los juicios en su mayoría provienen de chicos gays vale otro otra persona que se dedica al mundo digamos artístico de la producción para los cofrades dice que no busco polémica solo que se conozca mi obra esto es una polémica hacer este programa una polémica por ejemplo tratar esto es una polémica luego por ejemplo otro comenta los cofrades que conozco y son homosexuales no creo que irán dar la cara porque yo le preguntaba si conocía gente pero de todas formas se lo comento de todas formas hay hermanos mayores homosexuales en muchos puntos no están casados esa es la cuestión si están casados no podrían ser hermanos mayores el obispado le vetaría y me comenta que las cofrades son un hervidero de homosexuales no lo que estamos hablando bueno hay otro bueno hay muchos casos podemos ir dando ya palabra pero en particularmente con lo que respecta a la L sinceramente y lo digo a no sé quién lo ha comentado no sé si era el Modena o tal no hemos encontrado sí bueno sí hemos encontrado pero no han querido participar así que desde aquí hacemos un llamamiento a que cualquier persona que conozca alguna L alguna bollera que quiera participar que se lo ofrezca porque haremos una segunda parte quizás tercera parte y a mí y yo lo digo como persona comprometida con el o sensible al feminismo a mí me duele que estemos seis tíos ¿no? o sea entonces creo que hay que dar o sea lo hacemos somos seis tíos porque no ha habido ninguna tía trans o tal que hayamos dado con ella estableceremos contactos podéis poner contactos con la oficina o conmigo por Twitter por donde sea porque queremos hacerlo mucho más participativo y queremos encontrar a esa gente ¿no? pero no ha podido ser ¿vale? sí Miguel que yo quería daros un poco también la razón en ese sentido porque los chicos que yo conozco de mi clase y tal han querido o sea no han querido participar yo se lo he comentado yo muchas de las cosas que sé ya la habíamos hablado pero evidentemente yo le he hecho una preguntilla en estos días y tal me han pedido que no diga nombres ni ni las cofradías en las que están entonces sí que es verdad que por una parte pues dices ¿pero por qué? ¿sabes? en plan ellos como que lo viven de una manera como que o sea ellos es que no sé cómo decirlo tienen mucha pluma ¿vale? y es una cosa que es muy evidente que son gays pero tampoco ellos quieren estar recalcándolo todo el rato yo en ese sentido lo entiendo porque tú tampoco vas recalcándolo todo el rato tú cuando vas a una entrevista de trabajo tampoco vas diciendo soy gay ¿no? que no hayan querido participar o que no hayan querido que se diga su nombre tampoco lo veo mal pero sí que es verdad que resta un poco del tema de visibilidad ¿no? no sé si no porque evidencia que hay un problema o sea claro podemos hablar de muchos casos y mira este caso concreto le va bien mira este caso pero hay un problema si no no haríamos este programa ¿no? sigo leyendo por ejemplo sigo leyendo por ejemplo le pregunto porque aquí hemos contactado yo he contactado con maricones pero a punta pala ¿vale? o sea otro me comenta ahora mismo se viene un chico espera un segundo no es cofrade pero del mundo de rocío y eso ¿te sirve? estoy hablando con él me dice que prefiere no participar ¿vale? otro caso hay que asumir que hay un problema ¿no? otro caso buenos días rey ante todo gracias por acordarte de mí efectivamente el tema es muy complejo y yo siempre he decidido pasar desapercibido en este caso hablamos de un hombre que está en una institución cultural por así decirlo y que está casado ¿no? y es visible realmente como casado esa institución lo saben y jamás me han dicho nada pero desafortunadamente hay muchos sectores de la iglesia que no son tan liberales y no tengo ganas de que a esa institución le den por saco ¿vale? otra persona que ha rechazo a participar y no lo digo como crítica a estas personas o sea cada uno tiene su trabajo su vida y tal y si ve amenazado tu trabajo pues entiendo este tipo de respuestas ¿no? y entiendo tu y si ve amenazado digamos que esa exposición ¿no? pero es evidencia de que algo no se trata de criticar a nadie ni de decir tú no has querido participar sino decir oye estamos diciendo anónimamente si podemos decir que mayormente son comentarios de la zona andalucía oriental ¿vale? pero como digo es evidencia de que hay un problema ¿no? de que bueno hay otro caso de un chaval que hasta otro otro amigo cogieron sus fotos con su novio y lo estuvieron pasando con la cofradía un percal ¿no? o sea que hay un problema hay un problema si lo hacen un apunte antes de continuar con el turno de palabras que ya veo efectivamente estaba Darío que además se nos había saltado antes y luego está también Arturo que no os preocupéis que tengo el turno de palabras apuntado estáis en orden nos voy a repasar ahora en unos segundos solamente quería puntualizar que yo que estoy muy lista y he empezado a hablar mutea porque soy así que igual cuando vas a como por ejemplo ponía el caso Miguel vas a una entrevista de trabajo y no vas con el carnet de maricón pegado en la frente efectivamente es porque probablemente esa empresa no lleva en su ADN la guerra abierta contra el colectivo y no es necesario como arma de reapropiación y de reafirmación del colectivo reafirmarte visibilizarte para decir y ojo y si soy maricón y voy con esto por delante porque no me va a tocar el coño con esto en esa empresa probablemente no luego cuando te metes por detrás van pasando cosas pero claro a la hora de incluirte en una sociedad como son sociedades a nivel fiscal son sociedades las hermandades como las asociaciones que está incluida dentro de una jerarquía católica que si tiene abiertamente una guerra abierta contra el colectivo a lo mejor para visibilizar si conviene pegarse el carnet de maricón o de bollero de trans digo a lo mejor porque lo estoy lanzando como duda al aire para que se pueda debatir a la frente para decir y además estoy haciendo el acto de de activismo en apoyo de mi colectivo diciéndolo al entrar y ya doy turno de palabra para que esto también esté en el aire por si queréis incluirlo o no que también veo que Francia ha sumado el turno de palabra después de Arturo Darío vas tú primero vale quería comentar primero con respecto a lo que ha dicho Arturo anteriormente lo de la mantilla yo creo que también depende de la ciudad de la confradía y sobre todo también de la transición que tenga ese transexual bueno en estos casos esa transexual porque seamos sinceros no es lo mismo o sea tuve la Carvento yo creo que mucha gente cuando vea la Carvento por ejemplo en Córdoba se pensaba que era una mujer pero si por ejemplo ahora pero no llevaba no iba ni perdona que te corté no iba ni depilado ni llevaba pads no llevaba pechera o sea precisamente para darle más fuerza a la performance o sea iba vestida de rigurosoluto pero por ejemplo llevaba unos en muquiais que eso es la mantilla o sea tú cuando vas vestida de mantilla no puedes no puedes llevar ese maquillaje tan sí vale pues entonces en ese sentido me callo pero es cierto que depende de la aceptación depende de si te ves más femenina o no te reconoces más como mujer o sea si yo por ejemplo ahora me considero una chica trans pero no hago la transición yo creo que a mí no me aceptaría como por ejemplo como mantilla igualmente pasa con la calvento la calvento fue porque es que no o sea no fue en una estación de penitencia ni a participar a participar en la procesión fue directamente en la iglesia vestido así hubo más revuelo o menos como has dicho por lo del maquillaje o por lo por ejemplo depilado no depilado sí pero el hecho de participar creo que también depende de la feminidad que expones en la cofradía y a la hora de salir no sé si estáis de acuerdo o no como un trans como un transpassing ¿no? como que si eres muy femenina yo no lo veo así yo creo que lo ha dicho Arturo creo que no sé si lo ha dicho Arturo no me acuerdo que es depende del respeto y como sea tu cofradía de cómo tú te muevas en la cofradía o sea si tú eres una persona que luego pueden pasar mil cosas y estamos todo el rato generalizando todo el rato todo el rato ¿no? pero yo creo que sí puede ser también un poco de transpassing porque yo la verdad conozco a bastantes chicas transversuales y es padre cada día que eso en un trabajo o en todos los ámbitos ¿no? pero es que la Carvento también es que es travesti o sea yo creo que estamos mezclando travestismo con transsexualidad y lo que quería Carvento era hacer algo de arte que yo lo veo más tirando más para Ocaña y para sí claro Carvento lo que quería era como apropiarse de la cultura andaluza que es suya también y decir ¿por qué yo no puedo participar de la cultura andaluza que a mí me interesa? de esta forma igualmente como fue a la feria de Córdoba vestida de sevillana perfectamente claro yo me estoy refiriendo más como una trans o sea ¿por qué una trans que no tiene tanta feminidad no puede participar aunque en el DNI ponga que es mujer? o aunque no lo ponga aunque no lo ponga se siente mujer y quiere salir de esa forma lo digo antes de dar paso al siguiente turno de palabra que es precisamente Arturo que ya que estás hablando coge la nueva suerte porque si no no va a poder pero antes de eso un segundo porque es que lo han comentado justo este tema hace un rato Piperán vosotros precisamente participando si participáis en procesiones ¿os veríais legitimados si lo sentís con todo el respeto del mundo sin passing y sin ser trans a participar de mantilla? no digo si sería posible o no si buscaríais mayor problema o menos a nivel teórico ¿cómo veríais eso? que de repente alguien lo sienta quiera que sea su atuendo y su lugar en esa procesión en la procesión y diga me voy a poner una mantilla con mi barba y sin tetas y siendo cis hombre y desafiando los roles de género y con esto con todo este mogollorco venga dale Arturo peinala vaya al hilo de lo que estaba diciendo mi compañero de Málaga que yo sí creo que te puedo dar un poco la razón en el sentido de la expresión de la feminidad que yo creo que se afecta más a una mujer trans por desgracia se afecta más a una mujer trans cuando se considera más femenina y sí yo creo que eso tiene que ver que la expresión de la feminidad la aceptación dentro de lo cofrade y religioso por supuesto tiene que ver porque al fin y al cabo lo que estaba votando es una sí yo te entiendo comparto lo que dice sí también quería hablar de que de que he visto comentarios por abajo ¿no? de donde estamos de aquí del directo de tweet y que he visto cosas como diciendo que cómo podemos creer si al fin y al cabo estamos en un colectivo donde no nos acepta bueno total que yo lo que quiero abogar es que cada uno sobrevive como puede y como quiere y como dijo Rocío Jurado hablando de la folclórica los mariquitas buscan la folclórica es un mundo de fantasía donde crea yo defiendo que las cofradías en Andalucía también son ese mundo de fantasía donde muchos mariquitas y muchos homosexuales y muchas mujeres lesbianas y muchas personas trans sienten un refugio y por favor que no nos que no olvidemos la el componente místico de también de pertenecer a una cofradía ¿no? independientemente de tus creencias si son más católicas o no simplemente por la influencia cultural que hemos tenido en Andalucía una imagen no es solo una representación de de Cristo o de la Virgen ¿no? es también un contenedor donde muchas personas vuelcan sus su su sus partes malas ¿no? vuelcan sus inseguridades vuelcan vuelcan todo yo creo que es una película que podemos poner de referencia para esto es más dramadísima ¿no? que yo creo que yo creo que es una película de manual para cualquier maricofrade que ahí se ve perfectamente ¿no? el reflejo de de una imagen como un contenedor de peticiones y como un como una persona que te escucha sin necesidad que intervenga en tu en tu relato y y eso y vuelve a abogar eso a que al fin y al cabo cada uno podemos sobrevivir como podemos y no podemos olvidar de que desde la posguerra las cofradías en cierta manera han servido de refugio para muchos personas homosexuales en Andalucía yo ya te digo digo en Andalucía porque es lo que conozco ¿no? no puedo hablar del resto de España pero en mi propia cofradía está el mariquita que fue el que regaló a mi virgen ¿no? que el que donó a mi virgen a mi cofradía a mi hermandad y y ahí está ahí sobrevivió ahí cómo pudo sobrevivir ¿no? y cómo pudo expresar su su identidad y cómo pudo hacer un acto artístico en cierta forma de forma de que fuese aceptado en una sociedad donde nadie lo aceptaba y fue ahí en una cofradía ¿no? yo creo que podemos abogar un poco también evidentemente tenemos muchos clichés y tenemos pues una influencia enorme de la iglesia católica pero en Andalucía yo quiero abogar a las cofradías y a las hermandades y al mundo cofrado en general como esto como un refugio donde muchas personas han sobrevivido muchas de esas personas que gracias a ello tenemos hoy día las personas LGTB más libertades dentro de las cofradías yo le llamo a eso que si es verdad que han tenido muy buen marketing ahí hemos de decir yo siempre digo que el marketing hice es verdad porque coincido plenamente con lo que tú estás señalando de que sirve como refugio a mí me pasó personalmente hace ya años también y de verdad de esa forma lo coge y que sirve ya no solo por la parte religiosa evidentemente que también porque yo por ejemplo yo veo a mi Virgen y digo pues sí en mi Virgen del Rocío en la representación gráfica tal vale sí está esa parte religiosa ese sentimiento puro que te nace de dentro pero te sirve también como refugio donde muchas gracias te sientes aceptado cuando el resto de la sociedad no te acepta y donde tú dices oye me están echando un capote o como se suele decir me están echando ese manto donde me voy a sentir aceptado donde me estoy sintiendo que cuentan conmigo que cuentan con mi opinión porque en muchos aspectos no tienes ese ese apoyo por otras partes de la sociedad y más cuando eres a lo mejor infantil o eres adolescente incluso que sufren mal lo del bullying hay algunos comentarios que nos están llegando sobre que aceptan efectivamente que en algún momento dado para muchos homosexuales las cofradías hayan podido ser una especie de refugio en el que paradigmáticamente dentro de una estructura que rechaza la comunidad LGTBI en conflicto a ello se han convertido a nivel local en cuanto a comunidad en un refugio para los vecinos y vecinas y vecines de alrededor que son quienes generan la comunidad sin embargo la superestructura que lo alberga es todo lo contrario sin embargo estos comentarios indican también por ejemplo el que tenemos ahora mismo en pantalla que da trabajo por hacer no se puede negar eso hay discriminación es un refugio que podría ser más seguro ¿veis la necesidad de que ese trabajo desde dentro se tenga que acelerar o se tenga que presionar para que se acelere o más vais por la ventiente de se tiene que dar solo su propia que se limpie solo vale habéis levantado la mano como 25 y eso que somos 6 Miguel es el primero bueno a ver yo creo que o sea sí que se tiene que acelerar lo que pasa es que tampoco podemos llegar y ponernos en plan o sea como todo en la vida yo creo que hay unas cosas que son así entonces hay veces que yo pienso y en mi cabeza tiene sentido pero no sé cómo hablarlo en plan yo creo que estoy loca y ya está bienvenida quiero decir a ver como lo digo que hay unas unas tradiciones que que son tan no antiguas pero tan así que no deberíamos de cambiarla en plan que una mujer trans vaya de mantilla sí que personas homosexuales por ejemplo a mi parecer se puedan casar por la iglesia y que se puedan casar como muchos capillitas les gustaría con su virgen delante o con su cristo delante dentro de una iglesia porque evidentemente ahora mismo es impensable pues también pero hay cosas que desde el colectivo se intentan o sea como se ven desde fuera como que se intentan se se gustaría cambiar es que no sé cómo decirlo o sea hay no no me estoy explicando una mierda yo yo sí no sé el resto y nuestras espectadoras yo creo que sí lo voy pillando hay ciertos pilares ciertas patas ciertos valores que para que sobreviva lo que es la por ejemplo un cortejo de un cortejo de semana santa que empieza por la con la cruz de guía los nazarenos el paso la banda el paso no sé qué hay cosas que que no deberían de cambiarse ¿no? en plan sí yo quería introducir una una cuestión en este sentido y es que al final creo que si no hay un cambio muy fuerte es porque al por un lado al crecer mucho dentro de Cofradia y darnos cuenta de lo que somos dentro y el proceso de salir del armario hay espacios que siguen estando armarizados ¿no? creo que al final aunque haya ciertas conexiones creo que está cada uno con su lado cada uno con la batalla por su cuenta ¿no? cada uno en su en su refugio ¿no? un poco diciendo pues yo estoy aquí y yo estoy aquí sobreviviendo ¿no? como decía Arturo antes pero hay una cuestión clave y no estoy invocando a nada pero realmente si si de pronto hubiese por ejemplo masivo pongámoslo en una hipótesis si masivamente todas las personas del colectivo que están en juntas directivas siguiesen visibles o se casasen habría la iglesia tendría un problema grave o sea grave porque debería expulsar no de las mandades pero de las directivas de esas personas o sea no es una tontería ¿no? pero sería al final si la iglesia está ganando en este y la iglesia impone ese pacto de silencio si lo impone es porque cada uno está por su cuenta y porque cada uno acepta la realidad del juego ¿no? pero sería curioso ver como una cierta rebelión de las mantillas o no sé como decirlo me encanta bueno es una pregunta que ya en twitter vale pero referido a Almería no quiero coger el nombre de nada pero bueno si hubiese de pronto una rebelión de los maricofrades por cierto que lo he dicho antes pero es un término que lo escuché por primera vez de Darío habría un problema dentro de la iglesia y habría un problema grave de tener que expulsar a mucha gente obligatoriamente porque no están cumpliendo la vida cristiana en lo personal en lo social y en lo familiar y esforzar un punto de inflexión ¿no? claro si ahora hacemos todos esto a lo que tenemos derecho ¿cómo continúa esto? si tú uno por uno cuando hacemos esto nos vas elir yo creo que viven muy cómodos y ya está yo creo que eso que si me permitís continuamos con los turnos de palabra porque básicamente sois todos los que habéis pedido palabra algo habremos dicho que ha picado aquí entonces voy por orden conforme me ha parecido verlo creo que el siguiente ha sido Darío después Frank y luego Arturo creo que ha sido ese el orden pero es que la habéis levantado prácticamente a la vez esto parecía un concurso de la tele Darío dale yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho porque conozco y yo creo que todos conocemos Cofradía sobre todo de Gloria no sé por qué la verdad que sean casi todas de Gloria serán porque son más pequeñitas que la junta directiva o casi todos los hermanos son homosexuales o sea me voy a referir a la homosexualidad porque es lo que más lo que más hay pero también obviamente habrá lesbianas transexuales y todas las letras del colectivo pero hay Cofradías y hermandades que la mayoría por no decir todas las Cofradías son homosexuales yo conozco alguna de Málaga y yo sé que si pasa eso la rebelión de las mantillas cae toda la Cofradía o sea la Cofradía literal se muere no solo eso o sea yo siempre he pensado básicamente yo siempre he pensado de si por algún casual viene una segunda inquisición y empieza a quitar a gente por su condición por su forma de ser por su género yo creo que la hermandad muere la Semana Santa muere básicamente porque se eliminaría vestidores se eliminaría orfebres se eliminaría imagineros tallistas se eliminaría toda la cultura que que ha imperado en la Cofradía pues algo falla entonces mucho falla Fran si eso es lo que decíamos lo de tú lo decías antes también Rubén lo del carnet de homosexual evidentemente cuando tú vas a un trabajo o una entrevista no vas por ahí lo primero que dices oye soy tal evidentemente no pero señalando y siguiendo sobre esta línea quizás eso en cierto modo yo a veces lo pienso digo quizás lo que sí deberíamos de hacer las personas que estamos dentro del colectivo es dar ese paso al frente definitivo y decir esa rebelión de las mantillas que le estoy llamando que me ha encantado y decir oye soy de tal forma soy homosexual soy la que sea chica pues se les vía natal y decir y aquí estoy yo y si me quieres para lo bueno que es para sustentarte la hermandad porque sí que es verdad que nos tienen para cumplir deberes vamos a decirlo así como un hermano más pero luego en cuestión de derechos no nos tienen como un hermano más ahí ya no somos iguales entonces oye se les cae voy a decir con este término que nadie se siente ofendido pero el peringuito se viene abajo entonces yo pienso que con esa rebelión de mantillas si de verdad se lleva a cabo que yo soy de la opinión de que oye debemos dar ese paso al frente por el que vamos a su algo cojadiero debemos dar ese paso al frente evidentemente no ir por la bandera a lo mejor homosexual LGTDI en la profesión tampoco es hasta ese punto no lo vamos a convertir en el día del orgullo pero es que eso es lo que perdón es que eso es lo que estaba yo intentando decir antes no sé lo que estaba yo intentando decir sí pero eso pues eso perdón sí que la crujía no vaya a lo alto una carroza tenemos que llevar a ese extremo digamos pero sí dar ese paso al frente y decir oye por ejemplo yo quiero ser hermano mayor o yo soy hermano mayor ya de mi hermandad y soy homosexual entonces ¿qué problema hay? no lo estoy haciendo bien antes de que yo saliese del armario si lo estaba haciendo bien lo voy a seguir haciendo bien bueno es como la compañera trans de Málaga la compañera trans de Málaga que vestía pues es un poco un caso muy parecido que vestía divinamente a la Virgen hasta que aparece el señor castrense este que dice que ha robado y que ha matado a Manolete si acaso Arturo habías pedido la palabra y luego te he visto Miguel también levantar la mano o sea que vamos en ese orden y luego yo me voy yendo en 15 minutos me está llamando ya otro director yo lo que vuelvo a traer en cuestión en que aunque yo estoy de acuerdo con lo que comentamos de esa rebelión de las mantillas no podemos obviar de que dentro del mundo de la iglesia católica el mundo cofrada español y si concretamos más andaluz es muy concreto es muy concreto y que aunque haya homosexuales dentro de toda la iglesia católica la cantidad quizá que que se encuentra dentro del mundo cofrade será más pues en esta zona ¿no? en la zona del sur de España y que estamos intentando hacer una rebelión cuando es algo que no ya no es solo cuestión de nuestro obispo o de nuestra jerarquía eclesiástica más cercana es que es un problema de la iglesia que viene de arriba y que no podemos centralizar en que el problema aunque es un problema grave para nosotros no podemos centralizar en que es que somos muchos LGTB dentro de la iglesia sí dentro de la iglesia andaluza pero es que si somos muchos LGTB ¿cuántas personas en contra de la LGTB hay también en la iglesia? entonces se tendría que hacer un cambio de paradigma completamente dentro de la iglesia que ojalá que ojalá pero vaya que es complicado si la pelota un poco vuelve a estar Enrique Martín no sé para los que no hayan entrado claro para los que no hayan entrado para los que hayan entrado ahora y no nos hayan escuchado al principio es como yo personalmente le llamo a Alpava por Francisco por ser un pasito para adelante y otro para atrás María por cierto Miguel toca ahora hablar pero sí que quería destacar al hilo de la de la rebelión de las mantillas que hemos puesto aquí ahora que por cierto sí que es algo un hecho que ocurrió en Madrid en el siglo XIX no sé si en la misma línea pero hubo un hecho que lo ha dicho Piperán que ocurrió en Madrid en el siglo XIX pero al hilo de esto Levante Arenisco nos indicaba no está la iglesia para ponerse exquisita y lo ha dejado ahí puesto igual lo ha puesto en un tono humorístico pero sí que tiene un sustrato no está en un momento con la fuerza sobre todo como decía Arturo que en Andalucía tiene o podría tener el colectivo LGTBI y que no lo toma que podría tener y no lo tiene dentro de la iglesia no está para ponerse exquisita y luego habría que ver también fuera de Andalucía realmente qué fuerza podría efectivamente tener ese colectivo LGTBI oculto soterrado y en fin los casos casos muy graves se han visto en todas las latitudes de todos los países al respecto y ya no quiero entrar en algo que nos daría debate como para 3-4 años pero colegios etcétera etcétera que están muy cómodos y hablo de la experiencia de mis amigos y tal yo creo que están ¿cómo se llama? la palabra está cuando estás que no sabes ¿aliado? ¿alienado? ¿alienado eso? ¿alienado? que no son conscientes o que no quieren verlo o que le importa 4 mierdas en plan yo la gente que conozco pues pasan de estos rollos realmente están cómodos y están cómodos precisamente porque no tienen problemas o sea yo quiero transmitir eso que la gente con la que yo he hablado no tiene problemas y ha hablado abiertamente de sus parejas y tal de aquí de Granada ¿no? que si hubiera una guerra civil yo creo como habéis dicho lo de la mantilla la guerra de la mantilla la rebelión de la mantilla eso que yo creo que ganarían los homosexuales evidentemente porque son los que sustentan las cofradías y y y aparte yo creo que cuentan con un gran apoyo de la gente no LGTB o sea porque es que es que es algo que además del talentazo que tienen por lo menos aquí en Granada es o sea o sea ellos que se hacen de querer o sea cantidad de maricones que enseñan a abordar a la señora de forma ¿cómo se dice cuando uno cobra? altruista oye estoy súper espeso no sé qué me pasa bueno y yo qué sé era eso simplemente que se podría llevar a cabo pero en un mundo súper hipotético utópico o a lo mejor no y en un futuro pasa pero vamos de aquí que pase yo creo que Juanmi y luego Darío sí bueno lo de la rebelión de las mantillas lo he buscado lo estaba confundiendo con conspiración de las mantillas que es un twitter de Almería por cierto hace muy buena labor de difusión así que el término está libre podemos usarlo solamente en esa cuestión de lo de Madrid fue una lo comenta alguien en twitter perdón en twitch fue un contra Madrid saboya para remarcar la españolidad y tal bueno no tiene nada que ver así que podemos usarlo en el ámbito cofrade yo creo que lo que decía Miguel es que un poco no me he acostumbrado a vivir en el armario no me he acostumbrado a que hay determinado espacio en lo que bueno no me he acostumbrado y enlaza con nuestra infancia con no decirlo a nuestros abuelos con no decirlo con cierto espacio y creo que no me he acostumbrado al final a tolerar un poco de armario decía Arturo de que bueno que la ley sea muy grande efectivamente muchas veces cuando escuchamos al papa tenemos que tener en cuenta que el papa está hablando desde para África donde se siguen matando homosexuales hasta para Europa o sea entonces no es lo que estoy defendiendo es que en su postura un poco los cambios son muy lentos y soy crítico aunque sean lentos pero es que es lo que hay pero si te habría un problema a nivel local a nivel de los nuevos obispados de Andalucía de la comunidad de Andalucía ahí se habría un problema o sea que si se plantearía un problema esta rebelión y quiero introducir otra cuestión y es que creo que aunque pueda haber ciertos movimientos o ciertas personas sobre todo en la Baja Andalucía creo que también hemos crecido en el mundo cofrade con un poco de falta de referencia en este sentido yo desde aquí y lo digo sinceramente quiero hacer un pequeño homenaje a todos esos maricones cofrades que súper estigmatizados dentro de las cofradeas yo quiero recordar a uno de una de las que yo bueno desde mi infancia que llegabas por ejemplo hablabas con él y en el maletero tiene una peluca multicolor o sea y tiene ese estigma como el marica cofrade el maricón cofrade el único aunque había más pero era más visible y creo que muchas veces también hasta se estigmatizaba tanto que hasta te daba miedo a ser visible porque dices me van a señalar como a él o sea que un poco él bueno pues al final te acostumbra entra en las coñas entra en el el humor y bueno pero al final se hacía auténtico bullying o como queramos llamarlo homófobo contra él y bueno yo creo que se seguirá haciendo y quiero rendir un homenaje a esas personas que con mucha dificultad fueron visibles sin coger ningún cargo directivo seguramente pero hay personas que maricones que han subvisibles toda la vida con muchos prejuicios encendidos por parte de la gente y que al final quizá eran un poco más extravagantes yo creo que también para crear como su propia coraza crear su propio una armadura frente a a no mostrarte débil como una armadura frente a esos ataques y yo creo que es un factor que no que no debemos tener que no debemos olvidar digamos esos referentes que muchas veces están tan estigmatizados que 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 a lo mejor en nuestro crecimiento personal hasta no han provocado rechazo ¿no? y que ahora lo ve en perspectiva y dice joder digo tenía un par de cojones este tío teníamos otros dos turnos de palabra no eran tres los tres turnos de palabra Arturo sí sí es que os voy viendo levantar la mano y yo sé que el tercero era Miguel porque cuando lo ha levantado le he hecho yo así un tres con la una yo quería decir una cosita simplemente a lo de que había dicho Juanmi si me dejáis sí sí es una puntualización sí continúo luego es una puntualización que no vais a estar seguramente ninguno de acuerdo conmigo pero lo de salir del armario constantemente a colación de todo este tema quiero poner el ejemplo de Pablo Alborán a mí me pareció horroroso que saliera del armario que tuviera que salir del armario y que lo tuviera que hacer con un vídeo de YouTube o sea cuando evidentemente todos sabíamos lo que era ¿no? y si no que me diga el de Málaga o que no se habla por ahí o sea quiero decir yo qué sé me parece el hecho de salir del armario me parece como hasta incluso homófobo ¿sabes? en plan ¿por qué salir del armario? ojalá llegara un momento en el que no haya que salir del armario ¿no? está bien dar visibilidad pero no me gustó no sé sería lo suyo Miguel sería lo suyo sería lo suyo pero es que no ha llegado lo malo de Pablo Alborán es que ha habido controversia básicamente porque lo ha dicho cuando de una forma u otra lo sabíamos todos pero lo ha dicho de una forma un poquito la verdad por presión también de la discográfica y todo o sea es que eso lo hizo por el dinero lo hizo por porque salió del armario en junio en el mes del orgullo y también con un disco que estaba a punto de salir y dándole mucho drama con mucho drama tengo que decir cosas y muy despegado del colectivo yo esto lo hago por mí porque me hace falta de a mí no me metáis ahora ninguna lucha que a mí no sí que yo no soy ninguna bandera digo pues no pues va a comer bandera que te la va a terminar metiendo por el coño pero también yo que sé hay gente LGTB que son personajes públicos que yo que sé tampoco Toño y Moreno por ejemplo Miguel haciendo outing esta tarde no sé lo que es outing sacar del armario a alguien que no ha salido y ya la sacas tú bueno yo es que como me pongo a sacar gente del armario o sea esto está grabado esto lo voy a subir cuando sale se queda dos semanas grabado y subido en Twitch y luego ya si la oficina lo coge el vídeo y lo sube a Youtube ya se queda per sécula se subirá a Youtube y yo creo que se subirá porque esto está dando mandanga me gustaría sentir también por ejemplo yo con respecto a lo que habéis dicho yo la verdad considero yo soy muy clasificador y la verdad yo he clasificado a los homosexuales dentro del mundo de la cofradía en dos los maricoferales que son del rango alto y los del rango bajo normalmente lo del rango alto yo lo sitúo con gente ya un poquito no mayorcita pero ya adulta o sea tiene 30 años 35 40 que de una forma u otra pertenece al colectivo o sea por su condición sexual pero no participa en él activamente y no lo dice básicamente por ciertos factores entre ellos porque algunos algunos de ellos trabajan del mundo de las cofradías ya sea a través de bordadores de imagineros de vestidores etcétera etcétera que tienen cierta fama y tienen cierto reconocimiento y no por así decirlo no lo abanderan ni lo exponen públicamente no hace falta exponerlo pero que no por así decirlo se crea una una masculinidad en su aura en su aura y de ahí no sale solo obviamente con cierta gente que tenga más más confianza obviamente pero entre cofradía entre clientes por ejemplo entre no se no se pone incluido incluido también obviamente entre pareja y tal eso obviamente ni se menciona ni en redes sociales aunque sea personal ya no redes sociales de por ejemplo cuentas por ejemplo profesionales del trabajo sino cuentas personales no se ve reflejado siempre hay como una masculinidad imperante en su Instagram expresiva alguna vez pero yo creo también que estás trasladando un problema que no es solo de las cofradías sino que es propio del colectivo LGTB que es la autoacentación y la autoidentificación a lo menos de las cofradías ese problema lo tiene el mundo LGTB en general sí pero yo también yo lo he extrapolado al mundo cofradías básicamente porque o sea lo he visto muy extendido en toda la gente que trabaja de ello ya sea a través de bordado ya sea a través de detallistas ya sea a través de imagineros he visto que tienen sus parejas que siempre se refiere a ellos a compañeros o amigos o mejor amigo o lo que sea pero que se ve a la tabla se ve a lejos igual que que son parejas lo que pasa que eso no les pone públicamente o no pero si te meten en el Instagram de una persona vamos yo por lo menos me meto en el Instagram y como ves las tres primeras fotos te digo si es maricón o no lo que pasa yo también los maricones cofrades intercalan fotos de vírgenes vestidas y ellos en la playa del palmar con otros es que habéis veces que yo no de vírgenes vestidas y de ellos desde luego ahí está el rango y de ellos en Torremolinos o en la playa Torremolinos con otros maricones en el Edén playa entonces intercalan fotos de vírgenes vestidas y ellos de vestidas claro pero yo me refiero a ese tipo de homosexual yo lo cito ya en el rango bajo que por así estilo no trabajan de ellos no trabajan de las cofradías están viendo las cofradías son folclóricas y tal y no trabajan de ellos pero ya si se exponen más ya sea yendo a Torremolinos ya sea presentando su pareja si entiendes yo no lo veo así no voy a decir nombres como ejemplo básicamente pero yo creo que a lo que se refiere es que un poco los que no tienen nada que perder si son un poco más difíciles y los que no tienen nada que perder y los que son bordadores imagineros y tal que de hecho trabajan de ellos uno de ellos no ha querido participar por ejemplo que están que si tienen mucha más visibilidad dentro del mundo cofrade le dan mucho más reparo no solo el mundo cofrade mucha gente de ellos tiene visibilidad no solo en el mundo cofrade sino en la iglesia muchos tienen encargos de pues eso de iglesia ya no solo en Andalucía sino del resto de España y también hablando del resto de España yo como bien has dicho en la presentación estudio en Salamanca y me he movido un poquito en el ambiente cofrado de eclesiástico de allí no solo de Salamanca sino de todo Castilla y León y es cierto que hay también mucha invisibilidad porque más que en Andalucía pero también depende depende también de la cofradía y de la iglesia donde te mueva porque la la semana santa de Castilla y León ha sufrido también un poquito la sevillanización macarena y depende de la cofradía si está más por decirlo sevillana está más abierta y si es más castellana más riguroso luto y todo eso es más más difícil más difícil es un aspecto interesantísimo el de la el de la sevillanización ¿no? un poco de no sé si Arturo bueno yo creo que ya lo introducí un poco al fin y al cabo yo creo que la revolución cofrada en Andalucía la plantea una persona homosexual y que creo que incluso en su época era abiertamente homosexual que es Juan Manuel Rodríguez Ojeda Juan Manuel Rodríguez Ojeda una dolorosa hoy día se pone una salla blanca por él porque él reinterpretó de forma equivocada el icono de la Virgen de la Paloma de Madrid es decir el icono de la Virgen de la Soledad que lleva una mantilla blanca que le cubre lo interpretó como si fuese una salla blanca una salla es un vestido todas nuestras dolorosas hoy día se ponen sallas blancas y se ponen mantos de color y me gustaría recordar de que gracias a él las dolorosas se ponen tonalidades que se alejan del azul oscuro que se alejan del negro que se alejan del morado que las dolorosas se visten de verde que la Macarena se visteó de verde y por eso fue una revolución en su época porque la Macarena se visteó de verde evidentemente también tenía devoción que la ropa pero estamos hablando de que una hermandad de campesinos humildes como era la Macarena se convirtió en una revolución estilística en su propia ciudad gracias a una figura homosexual yo creo que al fin y al cabo la influencia de Sevilla en toda Andalucía sobre todo en la Baja Andalucía por ser la capital de nuestras zonas y al fin y al cabo la ciudad más rica de nuestras zonas pues fue evidente al fin y al cabo las grandes influencias acaban influyendo a ciudades más pequeñas incluso ciudades más pequeñas están perdiendo sus semanas santas porque quieren utilizar el típico vaso sevillano pero no tiene gente suficiente para cargar esos pasos de estilo sevillano entonces sí evidentemente artísticamente Sevilla hace una referencia y yo creo que negar eso es innegable es que me parece tan absurdo negar eso porque bueno por suerte o por desgracia hace una referencia y habrá un sector cofrade que lo acepte más y un sector cofrade que lo acepte menos pero vuelvo a recalcar que es que esta estética cofrade que se ha estandarizado en Andalucía se la tenemos que dar gracias a una persona LGTBI que es Juan Manuel Rodríguez Ojeda en los años 20 y creo que si no me equivoco entonces perdona un segundito que os interrumpa solamente para para despedirme porque ya está Naim Thomas llamándome para el directo que por cierto avisamos a los que cuando termine esta actividad que nos quedemos un ratito más que os quedéis un ratito más la oficina hará un riad que es enviar a todos los espectadores que hay en ese momento un raid perdón hacia el canal de Naim Thomas Naim barra baja Thomas así que me vais a escuchar allí otra vez que no haya tenido bastante con las dos horas y pico pues me va a seguir escuchando otras dos horas allí en el canal de Naim que va a hacer un talent y voy a estar yo de jurado y tal así que un besito Naim si nos estás escuchando que creo que no porque ya estás liado con el Discord para recibirme a vosotros cuatro por la parte que me toca aunque seguíais un poquito más muchísimas gracias espero que hayáis estado cómodos yo he estado genial hemos hablado tranquilamente de un montón de cosas y muchas más que se nos han quedado en el pintero muchas gracias a la oficina suscribíos a y seguidnos en Twitch suscribíos también al canal de YouTube porque se va colgando todo este material y seguidnos en todas las redes sociales te dejo sobre el peligro Juanmi que lo vas a hacer estupendamente como ya lo estás haciendo muchísimas gracias muchos besos a todos y muchos besos muchos besos a todas quiero pedir perdón a Levantisco Austral que es uno de los espectadores que tenemos hoy que antes he dicho fatal su nombre de usuario Levantisco Austral que además justo ahora mismo está comentando la pérdida de identidad por complejo y el consecuente abandono de las tradiciones de las tradicionales y el patrimonio local con respecto a lo que nos indicaban tanto Arturo como Darío ahí lo dejo para que la peinéis muchas gracias muchos besos quien se pase ahora a Nahín Tomás pues ahí me va a tener y si no pues a prepararse la cena ala a tomar por culo digo digo bueno no sé si va a comentar ahora algo tú Miguel se me ha olvidado porque como ya he dicho no estoy bien de lo mío quiero introducir una cuestión porque la bueno el usuario de suelos de Almería que es Maribel quien estuvo en la la otra charla la otra el otro proyecto que hicimos sobre el la baldosa hidráulica que no tiene nada que ver con esto pero Maribel se está convirtiendo en una fiel de la oficina y comenta que es curioso como la iconografía de la virgen es tan inspiradora para los gays no tanto para la lesbiana que al menos no son tan visibles en las cofradías en el sentido de la lesbiana y antes de plantar la cuestión de por qué la virgen y los gays hay que tener una cosa en cuenta y es que las cofradías han sido un espacio patriarcal ciertamente hasta hace unos años en algunas ciudades sigue siendo muy raro ver una hermana mayor pero al final esas actividades un poco más femeninas como vestir a la virgen bordar, etc. eran realizadas por hombres entonces creo que también por eso hay tanta presencia y por eso las lesbianas no sé si estoy pisando a alguien perdón pero por eso las lesbianas quizás son un poco más minoritarias por la propia discriminación a la mujer y porque esos espacios quizás han estado ocupados también por hombres pero creo que sí quiero lanzar esa cuestión que es muy interesante de por qué esa vinculación entre la virgen y los hombres gays no sé si Miguel yo quería decir que el bordado aquí en el sur de España porque ya me ha regañado José Ángel del grupo de Granadini por vestir ante Andalucía el bordado aquí en el sur de España y sobre todo en lo que es Andalucía en Sevilla y tal bordado de mantones y tal ha sido una labor ha sido labor femenina o sea que eso no puede ser o sea últimamente sí que lo han hecho muchos chicos homosexuales en su mayoría pero en Cantillana por ejemplo es una labor que siempre han hecho las mujeres y encima las mujeres del pueblo o sea pueblos enteros han hecho industria de tejeduría de flequería de mantones ¿no? pero no puedes equivocarte y mezclar el concepto de bordar un mantón porque un mantón es un mantón de manila es que que nomás deja terminar te iba a dar paso iba a decir que hable que hable este chico que es guapísimo y habla genial de la antropóloga porque lo que iba a decir no hombre antropólogo no soy antropólogo no soy era antropóloga yo pensaba que sí no soy artista de bella arte lo ha dicho antes lo hemos dicho bueno da igual pero habla genial que hables tú lo que estabas comentando yo creo que hace más referencia al bordado del mantón de la prenda del mantón de la prenda de vestir pero de la persona yo creo que negar la presencia de bueno a lo que iba de perdonarme que de lo que me había comentado Juan en mi principio de por qué esa vinculación de las personas homosexuales con la virgen y yo creo que incluso que hay más vinculación de las personas homosexuales mujeres con los cristos y es porque al fin y al cabo tirando de estereotipos tirando de estereotipos puramente de estereotipos y no quiero que se me malinterprete la virgen yo creo que al fin y al cabo ha sido una forma de expresar la feminidad entre comillas que hablamos ¿no? de ese concepto del más estereotipo femenino que que a lo mejor a las personas homosexuales se han sentido con una capacidad sensible para realizar ese tipo de acciones y como que el mundo de la costalería o de la carga de pasos que es un mundo generalmente masculino y con el estereotipo masculino de fuerza y eso que por favor que no se me malinterprete que lo que quiero decir es que estoy tirando de estereotipos que no estoy tirando de realidad lo único que estoy tirando es de estereotipos como que se asocia más a a ese mundo de las lesbianas pero que evidentemente esto no es así que simplemente por tirando de los estereotipos quizás la gente pueda tener esa idea de que los hombres homosexuales tenemos más identificación con la virgen y que las mujeres lesbianas puedan tener más identificación pues con el mundo de la carga de los cristos que son yo que sé son más impresionantes no sé yo creo que que es simplemente una cuestión puramente azarosa y que el destino pues acá también diciendo lo que tú estabas diciendo de que hace un mundo patriarcal y que incluso actividades consideradas femeninas que hacían los hombres sí también también es eso pero yo creo que la virgen yo creo que ha sido como la gran mucha inspiración de muchos homosexuales en Andalucía porque bueno ya está por las razones que he estado comentando y ya está esa es la que quería intervenir introduciendo un comentario de Levantisco Austral dice pues esa fascinación como la que el colectivo tiene por la figura femenina como Madonna Lady Gaga o Kelly Minogue o sea de cierto modo es como un poco esa esa devoción por la reina del martes santo en aquel vídeo tan famoso esa fascinación como diva la virgen como diva quizás o con las flores o con alguna coplera también exacto lo veo de una forma muy paralela sí que por cierto hablando de la de las reinas del martes santo del famoso vídeo he de decir que dos de de las personas que aparecen en ese vídeo hoy día son personas trans sí efectivamente con eso intenté contactar con una por Instagram pero no ha sido no ha sido posible el contacto no ha habido respuesta simplemente no ha sido posible pero hago un llamamiento desde aquí porque estaría muy invitada a participar en el programa ¿quiere comentar algo Fran ahora? sí era sobre lo que hablábamos de eso de lo de la virgen también pienso además Arturo tiene razón y lo veo también como tú pero también pienso y yo veo por ejemplo ya ahí entra ya no solo mi condición homosexual sino mi condición feminista digamos también dentro de de la propia hermandad de Ico Fradía y yo pienso yo soy de la opinión de vale Jesucristo fue el que nos salvó pero si su madre nos llega a decir que sí con perdón nos dan un poquito por saco a todos y aquí no hay salvación que valga entonces yo siempre veo que me fijo mucho en la figura de la virgen para mí la figura de la virgen es la que tiene que estar siempre delante es la que tiene que estar puesta en el lugar principal Jesucristo evidentemente sí porque fue el que murió resucitó y todo lo que ya conocemos pero si no llega a ser por ella evidentemente a lo mejor en el curso de la historia o Frad el religioso hubiese sido otro distinto entonces por eso también es lo que opino de que que la mujer debe de tener mucho más también que haber dentro de las hermandades lo señalabais es raro a veces todavía ver una hermandad que tenga una hermana mayor está esto todavía tiene que seguir avanzando por muchos aspectos muchas partes y la virgen en cierto modo yo creo que que de alguna forma a los homosexuales que hemos sentido la llamada yo creo que es ella vamos a decirlo así más místicamente la que nos llama de alguna forma a mí me pasó que yo fue porque encontré una estampa de la virgen si no si Miguel iba a comentar si hay una película muy interesante sobre este tema que bueno la comentamos en la reunión que tuvimos el otro día que se llama Mi querida cofradía que es muy bonita porque aparte tiene una banda sonora y está rodada en ronda que es un pueblo muy bonito que viví tres años cuando era pequeño y va sobre precisamente sobre eso sobre una mujer que lleva muchos años en una hermandad lleva más años a lo mejor que muchos de los hombres pero por el hecho de ser una mujer no le dejan ostentar ese cargo porque hay un machismo aparte de la evidente homofobia que de lo que estamos hablando y tal la homofobia al fin y al cabo es machismo y hay un machismo también ahí de fondo ¿no? y es muy está muy curiosa la película porque pasa eso ¿no? que le ponen al amigo del alcalde no me acuerdo muy bien tampoco quiero destripar la película de hermano mayor cuando el tío lleva a lo mejor tres días en la hermandad ¿no? y ella lleva toda la vida y sabe cómo funciona todo los presupuestos que se dan para las flores para no sé qué cómo va la banda las mantillas que sí incluso hay no quiero hacer un spoiler pero bueno es un mini spoiler hay se genera incluso un mini debate dentro de la película porque como sabéis y esto viniendo a colación de lo que he dicho antes que se me va a ir un poco el tema ¿no? de las tradiciones que son muy tradiciones dentro de las cofradías lo de que si el largo de la falda de las mantillas que si las mantillas no pueden ir muy maquilladas que si no sé qué o sea ella mismo o sea en la película se genera ese debate ¿no? hay un debate así como entre entre las mujeres de la hermandad que quieren vestir así y los hombres que no las dejan y ella se pone del lado de los hombres o del lado de las mujeres entonces es muy curioso ¿no? porque es lo que yo estaba diciendo que hay muchas veces que una cosa es así y por qué tiene que ser así ¿no? Sí le toca ahora a Darío que ya un ratillo ya esperando con respecto también a lo que hemos hablado antes sobre por qué al homosexual le llama más la atención la Virgen me ha gustado mucho el término de considerarla una musa o sea más romántico ahora mismo se llama más la palabra diva y tal pero es cierto que siempre la has considerado como una musa una una imagen para expresarse artísticamente pero yo también lo concibo como una madre o sea como siempre se ha dicho la Virgen es la madre de Dios y dentro de un mundo en el que todo le rechace incluso alguna vez los propios padres rechazan a una persona por ser homosexual transexual o lo que sea siempre llama la figura de la madre esa comprensiva buena amable que siempre va a tener tu brazo abierto yo creo que también recalca recalca mucho esa esa idea de una madre que siempre no te va a juzgar porque encima o sea también una imagen no te puede hablar por lo tanto no te puede juzgar yo creo que también llama mucho o al menos yo lo concibo de esa forma yo creo que de una forma u otra me ha llamado a mí la Virgen de esa forma yo bueno estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que lo comenté antes que no nos podemos olvidar del componente místico que tiene los cofrades independientemente de tus creencias si eres más religioso de una forma más ortodoxa que no podemos olvidar de que los cofrades es un mundo primero cultural que al fin y al cabo son colectivos dentro de la propia ciudadanía y sobre todo el componente espiritual pero ya no solo el espiritual de seguir una religión determinada sino de eso de utilizar las imágenes como un vaso un contenedor de peticiones de tal quería volver a reiterar esa idea porque me gustaría que quedara clara para muchas personas que a lo mejor no llegan a entender que podamos participar de un mundo que en teoría no nos acepta pero que no nos podemos olvidar de ese componente espiritual independientemente reitero de nuestra religión o de nuestra forma de practicar la religión tiene y ya está sí bueno ya quizás habré que ir cerrando ya pero bueno con respecto a las hermanas mayores comentar que por romper un poco una lanza hacia esta parte oriental un poco que a veces queda un poco más conservadora sí de reconocer que por ejemplo al menos en Almería tal sí se ven muchas hermanas mayores quizás por no haber tanta tradición en algún sitio o tal sí se ven bastantes hermanas mayores y a nivel de portadores o costaleros sí se ven también bastantes mujeres no lo sé quizás sí sé que en algunos sitios que ha habido problemas con una hermana mayor aquí en esta zona no suele haberlo antes de que se nos olvide quiero agradecer a Ricardo Puello por haber cedido esa imagen fantástica para el cartel Ricardo además que es buen amigo de Arturo y que ha sido también un poco quien no lo ha recomendado y también Miguel no lo ha recomendado participará en el en el en el siguiente o el siguiente siguiente programa porque está invitado ya aceptado por tanto bueno tendremos contaremos con su presencia y bueno ya un poco por ir cerrando si quiero hablar un poco volviendo un poco casi al principio hablar un poco de la de la sororidad o no sé si sororidad o o queer sororidad o no sé cómo llamarlo entre entre Maricofrades porque creo que es importante un poco esas conversaciones a lo mejor cuando no está el cura o esas conversaciones cuando vistiendo a la virgen o poniendo flores creo que es muy interesante que a veces también son hay una relación negativa y hay y hay conflictos yo mismo lo he vivido pero creo que también pues es un tema interesante ya para cerrar hablar de esa de esas buenas relaciones o esas o esas complicidades no sé si si Miguel yo por lo que he observado en las cofradías de aquí de Granada dentro de la de lo que es una cofradía cuando tienen actos no tan oficiales o incluso los oficiales cuando salen de la iglesia o del culto o de lo que tengan se juntan entre ellos y sí que se ve mucha sororidad complicidad porque al fin y al cabo es como un grupo de mariquitas que sale por el ambiente ¿no? eso se hablan y tienen sus cuchicheos e incluso pues se meten con una con otra tal también es verdad que hay poca sororidad pero yo lo veo o sea entre de maricones dentro de de una cofradía o de otra o de una cofradía a otra pero por algo que ya hemos comentado un tema de cuestión de ego un tema de porque hay mucha competencia porque hay mucha gente que se dedica a lo que el bordado o bueno la multitud de oficios ¿no? que vienen de la semana santa y tal entonces yo creo que no bueno hay algo intrínseco también en el ambiente que es un critiqueo que eso pues les gusta a todas ¿no? también un poco está feo decirlo pero es verdad o sea quien sale por el ambiente lo sabe pero yo creo que sí que hay mucha sororidad entre ellas ¿no? Sí no sé si alguien quiere comentar con respecto yo otra vez siendo muy pesado perdonadme pero yo la verdad que que gracias al mundo cofrade he conocido a mis amigos LGTB y gracias a ellos yo pude dar paso de de aceptarme a mí mismo ¿no? de tener a mi alrededor personas que así se aceptaban a ellos mismos gracias a ellos pude dar yo el paso de decir pues yo también me puedo aceptar a mí mismo y al final y al cabo es algo que la cofradía de nuestra tierra nos está ofreciendo también ¿no? a muchas personas ese poder de que dentro de un colectivo haya personas que tengan la misma situación que tú de vida y gracias a a poder ver que esa realidad también existe tú poder aceptarte a ti mismo y yo aquí hago un poco de homenaje a mis amigos y les doy las gracias eternamente por haberme eso sentí cómodo con quien era si no sé si alguien más quiere quiere comentar pues si no vamos a ir cerrando ya agradeceros a los cuatro a Arturo a Miguel a Darío y a y a Fran vuestro bueno aceptar ¿no? porque como digo hemos tenido casi tanta gente que ha rechazado como tanta gente que ha aceptado o sea había mucha gente que ha dicho no por distintos motivos así que es un acto de valentía de visibilidad y de orgullo también pues que aunque sea un tema que como decimos se habla poco que haya gente dispuesta a hablar de este tema ¿no? agradecer también a la oficina por acoger este tipo de charlas irreverentes y por y por bueno y por y por toda la plataforma y toda la y toda la infraestructura que nos aporta ¿no? agradecer a Rubén que ya se ha marchado y bueno y agradecer a todos los que nos están viendo ahora mismo ya vamos vamos a cerrarlo en breves instantes recordaros podéis suscribiros podéis seguirnos podéis aquellos que no están viendo y que no están registrados pueden registrarse en Twitch y seguirnos y bueno esta especie de sección o sección crossover ¿no? entre el Digo y la sección de patrimonio continuará habrá una segunda parte con otro invitado una tercera parte quizás repitamos algún invitado vayamos rescatándonos porque pueden salir y siguiendo saliendo temas y contamos con otra gente que bueno que no podía hoy o que está o que bueno que al final pues también hay que no podemos llenarlo todo de gente ¿no? o sea hay que fraccionar a las participaciones para que sean para que todo el mundo pueda tener su visibilidad así que bueno habrá una segunda parte quizás tercera parte y la próxima semana y os esperaremos a los que nos estáis viendo a los participantes que lo sigáis también y bueno muchas gracias y buenas noches gracias a ustedes por contar muchas gracias a ustedes un besito y encantado de conocer a todos ¿vale? igualmente gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video